Si has seguido este reto de ganar 100 dólares en Udemy, bueno, un reto que yo me puse para ganar al menos 100 dólares mensuales en Udemy, te habrás dado cuenta que con la estrategia anterior ya hay resultados. Esto, vamos, ya lo he realizado, ya he tenido resultados, pero quería mostrártelo a ti que no la conocías. En mi caso ya la he realizado y sé que va a dar resultados. Una primera estrategia, que por cierto te voy a dejar el video aquí para que te des cuenta de qué se trata esa estrategia, qué es lo que hice y vaya siguiendo en esta serie de videos exactamente qué es lo que estoy realizando para conseguir esa meta. Yo creo que sí la vamos a conseguir. Es más, van 18 dólares, unos centavos más, 18 dólares desde que puse en práctica esta estrategia y que me puse este objetivo. 18 dólares más, como vas a ver en la computadora. Pero antes, antes de que vayamos a la computadora, no olvides suscribirte a este canal. Así no solo vas a enterarte de estas estrategias, sino también de más estrategias para que puedas ganar dinero en Internet. Este canal está dedicado enteramente para ganar dinero en Internet, para que tú viajes ligero, estés viviendo realmente la vida que te mereces y aproveches todas las tecnologías. Así que aquí vas a encontrar bastante en este tu canal. Suscríbete, no olvides compartir los videos para que más y más personas conozcan realmente cómo ganar dinero en Internet. Estoy en contra de ciber mendigar y otras cosas que no nos hacen ganar dinero, pero aparentemente para muchos sí. Yo estoy en contra de eso, de ganar centavitos, de ganar... No, puedes ganar bastante, pero debes de saber cómo. Y aquí vas a aprender bastante. También vea sintrabajar.com, donde vas a encontrar los recursos como libros, mis libros, mis cursos, donde te voy a enseñar exactamente qué es lo que tienes que hacer. Sin más, vámonos a la computadora para que veamos los números, qué es lo que nos interesa. Y en la computadora, te puedes dar cuenta, hay 40.25 dólares, 18 dólares más, siguiendo solamente una estrategia. Una estrategia simple que vas a ver en el anterior video. Si no lo has visto, pues bueno, vas después de este video a verlo para que te enteres de qué fue la estrategia. Una estrategia muy simple en redes sociales. Muy importante también, las inscripciones se dispararon mucho porque hice esta estrategia. Propiamente, no voy a repetir toda la estrategia porque no es el caso para este video. Vea el otro video. Pero propiamente regalé un curso y con ese... Vamos a puntualizar, ¿te parece? Dice, con ese curso al regalarlo, no me interesaba atraer posibles compradores de los que recibieron ese curso gratis. No, eso no se hace, no lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque son buscadores de cursos gratuitos, de grupos gratuitos. Y voy a decir, no, estas personas de los grupos, no todos, pero una gran mayoría son buscadores de cosas gratuitas. Por lo regular, el buscador de cosas gratuitas no te va a comprar. Eso debes de tenerlo muy en cuenta. Entonces, la idea no es que los que recibieron el curso gratis después compren uno de mis cursos. No, eso está descartado. La idea es que el algoritmo de Udemy trabaje para mí. ¿Cómo es? Es sencillo. El algoritmo supone que al haber muchos inscritos, la mayoría de personas está buscando mis cursos. Ese es el algoritmo, así se está trabajando el algoritmo. Y por eso estoy regalando esos cursos, para que puedan llegar más y más compradores. Que no van a ser los compradores los que se inscribieron al curso. Es más, probablemente muchos de los inscritos ni siquiera lo estudien. Pero me estoy ayudando con este algoritmo de Udemy. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Te ayudas con el algoritmo de Udemy para que después estés mostrando tus cursos. Muy importante también, si ya viste los otros videos, ya sabes que yo no quiero perder mucho tiempo, mucho esfuerzo. Siempre me interesa hacerlo lo más rápido posible. De eso se trata este canal. Y te estoy invitando a hacerlo de la forma más inteligente posible. Siempre. Aquí se trata de que el algoritmo trabaje por nosotros. De que Udemy trabaje por mí. Si en dólar realmente es muy poco. Es muy poco y es fácil conseguirlo. Pero la idea es que Udemy trabaje por mí. Que yo haga lo mínimo, lo mínimo posible. Y Udemy esté trabajando por mí. De eso se trata. Udemy te está dando muy poco dinero realmente para ganancia. Entonces no tiene caso que yo dedique mucho de mi tiempo para la poca ganancia que voy a obtener ahí. Por eso solamente me estoy enfocando a su algoritmo. Que su algoritmo me ayude a ganar más dinero. ¿Estamos? Entonces hay que puntualizar bastante esto. Ahí está. Ya hay ganancias. Te puedes dar cuenta en dos días. Ya hay ganancias. Pues más o menos. Va un poco menos del doble. No más. Un poco menos del doble. Pero todavía falta bastante para llegar a 100 dólares. Se podrán llegar sin que se le dedique ese tiempo. Ese esfuerzo. Ese dinero incluso. Porque no pienso pagar publicidad. No pienso pagar por nada. Sino que venga ese dinero. Y que de alguna manera sea íntegro. Pero se podrá realizar. Estate pendiente para el siguiente video. Y por supuesto déjame en los comentarios si quieres saber más sobre este objetivo. Si realmente te va a funcionar. Dime ahí. ¿De dónde me ves? Yo tengo en las analíticas. Ya he visto. Y hay personas de Ecuador. Lo cual te agradezco. Si eres de Ecuador. De Perú. De Colombia. De México. De Estados Unidos. Y de España. Que son los países donde más me están viendo. Donde están inscritos. Si tú eres de otros países. Vamos a suscribirte. Para que aparezcas ahí. Y con gusto te esté saludando. Déjame en los comentarios. De dónde me ves. De dónde me escuchas. Y si estás siguiendo este objetivo. Este reto. Voy a ir subiendo los videos. Y entre más comentarios haya. Por supuesto. Más voy subiendo estos videos de este reto. Para ver si lo cumplimos. Estamos. 100 dólares. Es muy sencillo realmente. En un mes. Con Udemy. Yo creo que sí se consigue. En promedio he tenido 30 dólares. Es aumentar. De hecho ya. Ya se superó el promedio. Ya llevo 40 dólares. Puedes ver. En la anterior captura. Donde veías. 40 dólares. Ya. Ya se va rompiendo. Este. Bueno. Ya vamos rompiendo todo. Estamos. No te olvides de suscribirte. No te olvides compartir. No te olvides darle un me gusta. Para que más y más personas. Estén aprendiendo con estos videos. No te olvides de suscribirte. 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 ¡Gracias!